Arellano, cambio de frente de Vallejo, adelante ya se mueve Juan Machado, para el helesférico Lotecha, esta puede ser, acá descuenta Cimarrones, gol, gol de Cimarrones, decíamos está llegando el equipo del Místico Pereira, un balón que parecía para Machado, Lotecha lo deja pasar, finalmente el balón que cae de frente lo empuja Víctor Guajardo que llegó desde la banca, y así mi querido Israel Hernández Cimarrones se acerca en el marcador. Mira ahí está, es el gol sin duda, un gol de tesón, un gol de buscar, un gol de insistir hasta que cae, y por si fuera poco sabe perfectamente lo que está necesitando, ahí está la reiteración del gol, lo que está necesitando su equipo que incluso, pues de inmediato los cambios, no le mueve, ya viene Edwin Sena, ya viene al terreno de juego también, porque la semana pasada jugó, participó, lo hizo perfecto.